Música Ya no tienes por qué fingir conmigo No te comprobé lo que está pasando Eres un hipócrita Escucha a María del Carmen Así como una bestia me Ahora te desprecio Hoy en las 5 mejores Un programa especial dedicado a uno de los galanes de telenovela más exitosos Cual es la Fernando Colunga ¿Cuáles han sido sus 5 mejores telenovelas? Llegó el momento de decirle a Tita Que no es nuestra hija ¿Qué personajes han marcado su vida? ¿Nunca la has hecho de malo? Le digo, no, yo empecé haciéndola de hecho Y yo empecé así Y yo era el antagonista Fue fuerte ese trabajo Fue fuerte y fue desgastante No tanto en el sentido del trabajo Sino que la constante era esa Tú eres muy malo Pero bueno Tienes una estrella juntos ¿Sabías que en los 90's Fernando Colunga conquistó el corazón de una gran estrella? ¿Quién es? Hoy lo sabrás ¿Quieres que me quede? Sí No ¿Qué anécdotas y secretos tiene? Te digo, era una gente que no tenía Pues cercano a mí nada, ¿no? Nada de este medio Y sin embargo me llamaba mucho la atención O sea, me fui con mi gafetito a caminar Y justo llegué donde el señor Julio Alemán Que pues creo que es una muy buena anécdota Esa es una película de vaqueros ¿Qué directores cambiaron su forma de actuar y lo formaron? No, no creo que tengas condiciones para hacer telenovelas Me dijo No, no te puedo recibir Entonces sí es fuerte ¿Cómo se cuida para mantenerse atlético? Hay que pagar, no un precio Pero sí hay que pagar unos tiempos Y hay que pagar unas cosas Todo esto y mucho más Hoy se lo develaremos en las 5 mejores de Fernando Colunga Queda con ustedes nuestra guapa africana Silvia Urias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial de las 5 mejores El día de hoy dedicado a uno de los galanes más consentidos Y claro que más guapo de todos los tiempos Fernando Colunga A través de nuestro ranking vamos a conocer Cuáles han sido algunos de sus personajes más emblemáticos Así como sus mejores escenas a pecho descubierto Y por supuesto sus 5 mejores telenovelas Esas que lo han posicionado como uno de los actores más exitosos de los neodramas Y entramos directo en materia y arrancamos con los 5 mejores personajes de Fernando Colunga Vamos a la posición número 5 de nuestro ranking Tenemos a su personaje de Luis Gustavo ¿Se acuerdan? De Nunca te olvidaré una telenovela de 1999 bajo la producción de Juan Osorio En escena vamos a recordar y ver como Luis Gustavo y Esperanza logran contraer matrimonio Él le demuestra lo feliz que está y le entrega un obsequio como parte de una promesa que ya le había hecho Cerrando con un rico beso este momento inolvidable Vamos a recordarlo Ya me muero por irnos Yo también Nos vamos a ir hoy a México No, hasta mañana Me hubiera gustado que nos fuéramos a Venecia, a Iglesia Solo esperamos que esté un poco mejor mi mamá Sí Sí, no te preocupes Estoy feliz contigo donde quiera que esté A donde me lleves Soy muy feliz Y además Sé cumplir muy bien mis promesas El día que nos casamos Ya, ya, ya Beso 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 Corría el año del 2008 y Fernando Colunga ya estaba consolidado desde hacía ya varios años como un protagonista consentido por todas las audiencias. Fue entonces que el productor Nicandro Díaz lo invitó como protagonista de Mañanes para Siempre al lado de Silvia Navarro. Aquí Colunga nos sorprendió con una actuación llena de entrega y en escena vamos a recordar a Eduardo quien regresa a la hacienda después de muchos años y ahí se da el reencuentro con su madre Soledad quien está enferma y Eduardo apenas alcanza a despedirse de ella al morir recibiendo uno de los golpes más fuertes en su vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres que me quedé? ¿Quieres que me quedé?